Les damos la bienvenida a nuestro espacio de cerca aquí en Canal Doñana. Hoy vamos a hablar de las navidades, de las fiestas que hemos podido disfrutar este año más que nunca en familia y es que desde Almonte, al igual que en todos los municipios del mundo, se ha tenido que reestructurar la forma de vivir la navidad, las fiestas, la entrada de año, inclusive la visita de nuestras majestades Melchor, Gaspar y Baltasar a nuestro municipio. Un municipio que además cuenta con tres, Almonte, El Rocío y Matalascañas. Hoy les queremos compartir en este espacio cómo se ha organizado desde el área delegada de festejos del Ayuntamiento de Almonte estas fiestas. Sin duda alguna no ha sido nada fácil, pero queremos conocer cuáles han sido las prioridades y sobre todo qué se ha realizado en Almonte, El Rocío y Matalascañas. Para ello está hoy con nosotros y nos acompaña la concejala delegada de festejo, Rocío Pérez, a la cual le damos la bienvenida. Rocío, ante todo, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias, Modena. Siempre muy agradecida porque nos abráis las puertas de esta televisión pública para poder explicarle a todos los ciudadanos y ciudadanas el trabajo que venimos haciendo en el Ayuntamiento. En este caso es de la concejalía de festejo, como bien has dicho. Sí, bueno, acabamos de pasar una fiesta, una fiesta además muy entrañable, una fiesta de estar con nuestra familia este año más que nunca por esta pandemia. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Vamos a hacer un balance transparente para que además la ciudadanía pueda entender el trabajo que se ha realizado? Pues la verdad es que a Almudena, cuando se plantea las Navidades, ya nos aventurábamos a que no iba a ser fácil, no íbamos a tener una situación fácil por delante. Habían sido y veníamos sufriendo en Almonte unas semanas muy duras, donde esta vez sí la pandemia nos había tocado y bien. Los casos en Almonte habían subido considerablemente. Recuerdo que fueron semanas en las que el pueblo estaba completamente vacío, en las que tuvimos que dar pasos atrás en todas nuestras instalaciones, cerrar bibliotecas, cerrar teatros... En definitiva, muy difícil, una situación muy difícil y muy complicada. Pero se esperaban unas Navidades y el equipo de gobierno y en este caso la concejalía de festejo entendíamos que teníamos que hacer una apuesta fuerte, que no podíamos dejar pasar desapercibida nuestra fiesta, que ya habíamos tenido que renunciar a un traslado de vuelta, a una romería del Rocío, a una Semana Santa, a un verano como siempre lo habíamos conocido y entendíamos que con trabajo, esfuerzo, sacrificio, responsabilidad y sobre todo quebraderos de cabeza, muy mucho, podíamos llevar a cabo unas Navidades especiales. Para eso, bueno, para eso que se ha hecho, pues hablar con muchos colectivos, escuchar a mucha gente, escuchar a los ciudadanos y poner en valor todas esas cuestiones que se habían puesto encima de la mesa. Y principalmente, bueno, si quieres empezamos por el alumbrado, que tengo que decir que, bueno, que este equipo se siente muy satisfecho con lo que hemos conseguido, porque era una apuesta muy importante. Además, en varias reuniones que habíamos tenido con nuestros comerciantes, tanto del Rocío del Monte como de Matalacaña, insistían en la importancia de hacer un esfuerzo por poner un pueblo bonito, por poner unas luces maravillosas para que todo el mundo, cuando paseara por nuestras calles, se sintiera a gusto y orgulloso de nuestro pueblo. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos visto las redes sociales llenas de publicaciones, con la gente muy emocionada y orgullosa de venir a nuestro pueblo, de fuera, por supuesto, también. Hemos visto a los niños pasear con sus padres disfrutando de la Navidad. Sabéis que, además, justo antes cerraron perimetralmente y en otras Navidades, en otras ocasiones, ¿quién de nosotros no ha ido a las grandes ciudades para visitar las luces? Y yo tenía claro que este año los armonteños teníamos que sentir que no queríamos ir a ninguna ciudad afuera y que queríamos quedarnos en nuestro pueblo, pasear, que era de lo poquito que se nos iba a permitir, y sentirnos orgullosos de lo que veíamos. El tema de, por ejemplo, de la plaza ha sido maravilloso la acogida que ha tenido. Desde aquí mi agradecimiento y mi, no sé, de verdad, me lo llevaré guardado en mi corazón hacia la persona que ha estado conmigo en todo momento, que ha sido Alfonso Roldán, que ha hecho un diseño maravilloso de esa plaza, en la que ya te digo que hemos recibido felicitaciones y él personalmente también las ha recibido. A la empresa también Iluminaciones Gómez, que han trabajado a destajo para que todo estuviera en su día y todo pudiera, y los almonteños y almonteñas pudiéramos disfrutar durante prácticamente un mes de la iluminación navideña. Les agradezco de verdad el esfuerzo que han hecho. Y bueno, y ha sido muy bonito. Hemos llegado a zonas que hacía muchísimos años que no entraba la decoración navideña. Era un objetivo también. Zonas, por ejemplo, como el Palancar, que nunca había tenido ninguna iluminación. Bueno, sabemos que ahí viven muchísimos vecinos de este pueblo. Bueno, y zonas muy bonitas, la Plaza del Cristo, zonas muy bonitas, todas las placitas, la Plaza de Andalucía, la Plaza del Bacalao, en fin, pasear, lo que era pasear por nuestro pueblo y ver un pueblo agradable. El Rocío igualmente, una decoración maravillosa, exquisita en este caso. Y otra puesta firme y fuerte era Matalascaña. La verdad que hemos recibido muchísimas felicitaciones porque también hacía mucho más de la vida de la ciudad. Hace mucho tiempo que no se veía Matalascañas tan bonitas. Ha sido para mí un placer de verdad realizar este trabajo porque me siento de verdad realmente satisfecha. Y bueno, y ahí está. Ahí está. En esto consiste, cuando estás en un ayuntamiento, en trabajar para los ciudadanos y en definitiva, para hacerles más fácil la vida a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, yo me quedo con esas frases que hay muchos ciudadanos que me han expresado, que la alegría después de tantos meses de oscuridad y de sufrimiento que hemos tenido, pues la alegría había llegado a nuestro pueblo. Pero estamos muy contentos y hemos estado muy contentos durante las navidades. Y simplemente con sentir ese calor de la ciudadanía, que en este caso he podido sentir de cerca, me siento satisfecha por el trabajo realizado. Actividades en sí se han podido realizar muy pocas. Quizás recuerdo, por un poquito más cercanía, antes de terminar el año, un concierto navideño por El Lombo, que ha visitado también al monte y ha estado aquí. No sé si es la única. En el teatro sí, porque justo cuando llega la época de Navidad es cuando hemos podido volver a abrir las puertas del teatro Salvador Tábora. Cuando nos cogen estas dos o tres semanas tan complicadas en Almonte, una de las primeras instalaciones que se cierra en el pueblo es el Salvador Tábora, el teatro y la biblioteca. Entonces, esta actuación ya hacía prácticamente siete meses que la teníamos cerrada. Estuvimos manteniéndola hasta el final para poder ver si podíamos llevarlo a cabo y finalmente hemos podido hacerla. Un concierto maravilloso. Lástima que solo, como bien saben todos los ciudadanos, tenemos habilitadas solo 140 localidades. Era un concierto muy esperado y que ha tenido una acogida fantástica. Pero es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido que hubiera podido venir más gente. De hecho, las localidades se agotaron prácticamente en día y medio. Entonces, bueno, el mercadillo navideño que tan conocido es y tan entrañable es para todos nosotros, este año ciertamente no hemos podido llevarlo a cabo. Y bueno, y está claro que hubiéramos programado mil y una actividades más, pero que las circunstancias requerían de responsabilidad y de este año frenarnos un poco en este sentido de las actividades. En sí, como bien decías, frenar las actividades se ha realizado en diferentes conversaciones, inclusive desde el ayuntamiento. Se ha exteriorizado mucho que nos cuidáramos, que se cuidaran, ha habido spots que se han estado publicando, publicaciones. Se ha seguido desinfectando inclusive el municipio, labor desde el ayuntamiento en las fiestas y previo a las fiestas. Y bueno, decir durante estos días, no sé si se me va algo más de Navidad en cuanto hemos tenido muy pocas actividades, no era momento para ello, pero sí se ha llevado un poquito a cuidar de la familia, a estar en familia, a como bien decías Rocío, a sentir que inclusive compráramos en nuestro municipio, que hiciéramos piña y que nos ayudáramos entre todos. El apoyo al comercio local era fundamental para el equipo de gobierno. O sea, todas las actividades, todas, absolutamente todas las que se han hecho, estaban volcadas en hacer un esfuerzo por ayudar al comercio local. Que en definitiva, bueno, son muy, muy, muy y han sido muy perjudicados durante esta pandemia. Y sobre todo, bueno, pues nada, aconsejarle a los ciudadanos lo que ya todo el mundo sabíamos, ¿no? Que las reuniones familiares tenían que ser más reducidas, que la mascarilla tenía que ser inevitable durante la fiesta. Y en definitiva, que bueno, que nos quedáramos en Almonte y que disfrutáramos de nuestro pueblo. Tengo que decir también que se hizo un reparto muy importante de mascarilla antes de las vacaciones navideñas a todos los colegios. Y que junto a ese reparto, desde la Concejalía de Festejo y desde todo el equipo de gobierno, también consideramos en llevar un regalito a todos nuestros niños y niñas. Porque sabíamos que el Día de Reyes iba a ser imposible y así teníamos las indicaciones que no se podían entregar regalos. Y entonces, pues quisimos hacerle llegar un detalle desde este ayuntamiento. Y ha sido un cuaderno con una portada que ha diseñado el artista Almonteño, Frank Hill, al que desde aquí le doy las gracias de verdad por el esfuerzo que ha hecho. Es una obra pintada boliví, que sabemos que además es una técnica que él está poniendo muy de moda y que utiliza. Y bueno, y ahí queda, para siempre, para el recuerdo. Es una portada muy bonita, con una estrella y una mascarilla, donde simboliza la nueva Navidad y la Navidad a la que todos nos enfrentábamos. Lleva un saludo de la alcaldesa y de este equipo de gobierno. Y la verdad que también tuvo muy buena aceptación y fue muy bien acogido por todos los niños y niñas de Almonte. Este año, a pesar de que no hemos tenido cabalgatas, si es cierto de que no sé cómo lo habéis hecho, pero ha habido más comunicación con sus majestades que nunca. Muchísimas personas en el municipio han estado dispuestas a apoyar el trabajo de esta concejalía. Hablemos de los Reyes Magos. Bueno, me gusta que me digáis, no sé cómo lo habéis hecho. Pues yo lo tengo súper claro. Es que ha sido mágico, es que ha sido mágico. O sea, no hay más que ver la respuesta que este pueblo ha tenido y cómo este pueblo ha entendido el objetivo que teníamos desde la concejalía. Para, de verdad, lo primero que me gustaría es agradecer desde mi corazón el comportamiento tan excepcional y tan ejemplar que Almonte, el Rocío y Matalascaña ha tenido ante la visita de sus majestades los reyes. O sea, es que ha sido ejemplar, simbólico y eso no lo voy a olvidar nunca. La gente ha entendido perfectamente que tenía que quedarse en sus puertas, en sus casas, que ha entendido perfectamente los horarios a los que nos hemos enfrentado. En definitiva, tenían tan claro lo que había que hacer, que ha salido todo perfecto. O sea, ha sido un día mágico. Si hablamos de Almonte, bueno, los Reyes Magos han sido, de verdad, excepcionales. Desde la primera reunión de coordinación que se tiene, entendiendo perfectamente lo que les explicamos, entendiendo el objetivo voluntariamente, haciendo todo lo que se les ha pedido, el esfuerzo por poner lo que ellos tenían a disposición de este ayuntamiento, para que ese día, que creo que lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, el objetivo principal en este caso en Almonte, era que ni una sola calle se quedara sin visitar por los reyes. Y ese objetivo se ha cumplido. Ningún niño se ha quedado sin ver a sus majestades los reyes. Ya han sido cinco grupos perfectamente coordinados en horario, cinco sectores divididos, en los que a partir de las dos de la tarde, como bien sabéis vosotros, empezamos. Y hasta que no se terminó ni una sola calle por recorrer, no nos fuimos a casa. De hecho, recuerdo, como anécdota, que casi ya quedaba un grupo, un sector por hacer, todos los demás habían terminado. Algún vecino llamó y dijo, oye, se ha quedado una calle. Y de momento nos ponemos en contacto con los reyes magos, les avisamos y aparecieron en esa calle para poder visitarla. Y es que hay vídeos divertidísimos de toda la calle aplaudiendo, cantando bien un disco, encendiendo las luces y grabando vídeos. Y la verdad que ha sido mágico, ha sido mágico. Y en este sentido, déjame que te diga, Almudena, que esto está claro que yo sola, desde la Consejería de Feteo, no se puede. Esto tiene un trabajazo detrás de muchísima gente, que además, una vez que yo explicaba la propuesta, la gente se emocionaba con decir, bueno, de verdad, pues podemos hacerlo, podemos llevarlo a cabo. Y tengo que decir públicamente que en cada sector había dos técnicos de este ayuntamiento, que son los que han estudiado el recorrido una y otra vez, los hemos hecho en bicicleta, andando, en patinete, creo que lo hemos hecho de todas las maneras posibles. Y, bueno, tengo que agradecerle públicamente el esfuerzo que han hecho. Algunos de ellos son papás y mamás, y ese día han dejado de ver a su maestad de los reyes con sus hijos para poder hacer esto y poder llevarlo a cabo. Ellos estaban perfectamente coordinados, han hecho un trabajo excepcional. Y yo les estoy tremendamente agradecida y creo que gracias a ellos hemos podido llevar a cabo esta iniciativa, porque está claro que sin el esfuerzo de tanta gente que he tenido detrás, hubiera sido imposible, realmente imposible. En cuanto al Rocío, todos sabemos que los reyes allí son especiales, que la Asociación de Vecinos del Rocío hace un trabajo magnífico, este año no podía ser menos. Ha sido precioso verlos a caballo, ha sido precioso verlos con esos regalos cargados que llevaban en los mulos, o sea, ha sido una estampa maravillosa. Vinieron además por la mañana e hicieron ese regalo tan especial que le han hecho al pastorcito, que además ya es una tradición para los reyes magos del Rocío. No era fácil tampoco, no han dejado de recorrer ni una sola calle en la Ardea. Ellos además tuvieron un recorrido bastante largo, creo que hasta las 11 de la noche no acabaron, pero tengo que decir que también estaba el objetivo conseguido. También hemos conseguido que se cumpliera lo que tanto deseábamos y era que los reyes llegaran al Rocío y que ni una sola calle, ningún niño se quedara sin verlo. Y en Matalascañas, pues en Matalascañas es la magia. La magia. La magia. Quizás esa ha sido la foto más comentada en redes sociales el día de reyes. Me emociono porque es que ha sido magia, magia. Lo dije en las entrevistas anteriores, sus majestades los reyes no se podían ir de Almonte sin visitar esa magnífica playa que teníamos, pero creo que ninguno de nosotros nos aventurábamos a imaginarnos semejante estampa. Ha sido, creo que, bueno, yo creo que todavía sigo entrando en Facebook, todavía sigo viendo publicaciones al respecto. Se han hecho eco de esta noticia periódico, televisiones, gente de aquí, gente del extranjero, de fuera, nos han llamado empresas de turismo, nos han llamado, bueno, ha sido impresionante, impresionante, pero es que además, la gente que estaba allí, es que te lo dice, es que ha sido mágico, o sea, es que era realmente emocionante. Es más, lo digo públicamente, sus majestades los reyes, en Matalascañas, me contaron que durante todo el recorrido estuvieron llorando. Qué bonito. O sea, es que lloraban porque era tan impresionante ver esa majestuosidad de esas playas vacías de gente, porque lo que era la arena, prácticamente iban los medios de comunicación, la organización, pero después toda la gente estaba en el paseo marítimo, además, tengo que decir que ejemplar también, porque había bastante gente, pero la gente cumpliendo las medidas de seguridad, la gente perfectamente sentada, en fin, pero ahí se ha hecho la magia, se ha hecho la magia, ver a los tres reyes magos montados en los camellos con nuestra peña detrás, es que ha sido mágico, ha sido mágico. La foto con la que se abrían todas las redes sociales ese día y el día siguiente, de hecho, hasta organismos oficiales, también las he visto en diferentes organismos oficiales. Bueno, en valoración, ha sido un año muy complicado, empezábamos diciéndolo así, pero dice que en años complicados, la inteligencia, se agudizan los sentidos, se agudizan las ganas de crear. ¿Esto es lo que ha ocurrido en el ayuntamiento? Pues sí, Almudena. Antes que no quiero olvidar el esfuerzo y la dedicación, de verdad, y el apoyo que también he sentido de esta empresa, de la empresa que mantiene a los camellos. La verdad que Aires Africano, ha sido, porque además ellos estaban también muy emocionados porque es la primera vez que sus camellos hacían esto en Matalacañas. Y bueno, los he conocido, no los conocía antes y tengo que decir que, bueno, que prácticamente seguimos hablando a diario de todo lo que pasó. Creo que todavía seguimos emocionados. Toda la gente que hemos tenido el privilegio, y digo privilegio, porque es verdad, hay trabajadores de este ayuntamiento que nos hemos sentido muy privilegiados de poder llevar esta magia a todos los niños y niñas. Estaba claro que no era fácil nada, ni en Matalacañas, ni en Almonte, ni en El Rocío. Era una apuesta muy arriesgada porque al final es algo que nunca habíamos hecho. Como tú dices, había que reinventarse, invertarse, quebrarse la cabeza, pero ese era el empeño y así se ha hecho. Y creo que para mí y para muchos almonteños y almonteñas, y así me lo han hecho llegar, ha sido una de las Navidades más especiales. Se aventuraba una época sombría y sin embargo hemos sacado lo mejor de nosotros. Y hemos podido disfrutar de un pueblo bonito con una iluminación magnífica y de un colofón de un día 5 que no vamos a olvidar nunca. Yo por lo menos no lo voy a olvidar nunca. Y toda la gente que me ha ayudado, todos esos reyes magos, todos sus acompañantes, por favor, que también, bueno, han sido excepcionales. Yo, y todo ese trabajo técnico que he tenido detrás, también la ayuda de la empresa Prodo con José Antonio de la Torre, eso no se olvida tan fácilmente. Bueno, y ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, un año con unas fotos diferentes, con una forma de vivir los reyes diferentes, pero sí que es verdad que tan diferente que a todos nos hace. Hasta se comentaba, ¿no?, en el pueblo de Almonte, los reyes más cercanos que nunca, reyes que no iban en cabalgatas, pero sí que iban saludando a los niños. Y, oye, yo creí en los reyes hasta que era ya grandecita, pero a mí un rey me saluda, me dice mi nombre, y yo ese día me hubiera echado a llorar, Rocío, yo. Y lo he visto, o sea, lo hemos visto, ¿no?, como los reyes en algunas ocasiones llamaban a los niños por su nombre y los niños se quedaban. Creo que lo hemos visto todos los que hemos estado ese día en la calle. Y además han ocurrido escenas que no vamos a olvidar jamás, porque no solo los pequeños han disfrutado este año de los reyes magos, los mayores también. Había calles en las que los familiares de personas mayores que se encuentran impedidas y que estaban en sus casas avisaban a los reyes magos para que supieran que en esa habitación había un mayor y los reyes magos se han asomado por las ventanas. Entonces, eso ha ocurrido en muchísimas calles de este pueblo. Yo he sido testigo, he tenido el privilegio de asistir a bastantes circunstancias de este tipo. Y me quedo con frases como, por ejemplo, hay gente que me ha dicho han sido los reyes más cercanos que hemos tenido en Almonte. La gente pacífica, sin empujones, todo el mundo hemos podido ver de cerca la realidad de ese día, que al final no es ni más ni menos que ver a sus majestades los reyes. Que al final, bueno, oye, yo lo he valorado y lo he reflexionado desde que todo pasó, a lo mejor habría que darle una vuelta de rosca a todo esto. A los reyes, ¿verdad? Porque, oye, déjame que te diga que todo el mundo coincide en que hemos vivido la esencia más bonita de los reyes magos, la más bonita, pero es que además en este pueblo hemos tenido el privilegio de ver eso de cerca y de ver una estampa que nunca vamos a olvidar que ha sido en Matalacaña. O sea, es que, de verdad, yo me siento tan orgullosa de mi pueblo y de todo lo que hemos podido vivir que, de verdad, hacía mucho tiempo que no nos sentíamos así. Y bueno, y nos ha llegado el momento de sentirnos contentos y de estar orgullosos de este pueblo que siempre, yo he escuchado siempre decir al Monterrey de los pueblos, pues lo hemos sido esta Navidad, hemos sido ejemplo para muchos pueblos, nos han llamado de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, de muchos pueblos preguntándonos, oye, ¿qué vas a hacer con los reyes magos? La primera entrevista que yo le di, pero bueno, ¿qué estás contando? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero explica eso bien, porque claro, la gente quería saber qué había detrás de toda esa propuesta, pero es que, además, pasa lo mismo que con la iluminación de la plaza, o sea, es que lo ha compartido gente de muchísimos territorios, de muchísimos pueblos, ha venido gente a vernos alucinando con la... Bueno, pues tenemos que sentirnos muy orgullosos de haber podido disfrutar de todo esto después de tantos meses de tristeza, así es, y sin perder la responsabilidad y haciéndolo bien, porque lo hemos hecho perfecto, el monte ha sido ejemplar esta Navidad, pues bueno. Pues también comunicarlo. Rocío, gracias por este espacio. Gracias a vosotros. Ahora sin duda se presenta el Nuevo Horizonte, se sigue trabajando, pero sí, hoy veníamos a hablar de esto, de la Navidad y de este espacio que ha sido diferente, teníamos que contarlo también. Gracias por... Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.